La va a meter Ruiz, pelota al área, muy buen centro, cabezazo de Benegas, qué atajada, qué atajada de Benítez, la sacó del ángulo, era gol. Qué manotazo, pegó Benítez. Extraordinario, la reacción fue fabulosa. Vamos a verla, puro reflejo, miren esto, tremendo cabezazo. Y con los dedos la sacó Benítez, atajadón, esto vale un gol casi, eh.